La torre de inicio, el cese se produce el día 15 de junio, cuando yo firmé el paso con Ciudadanos, ya firmé mi renuncia el día 15 de junio. Estamos viendo si tiene que ser con un pleno o no, porque no es un pleno que se puede hacer solamente con una comunicación, o tiene que ser un pleno del cese, y después el día 18 por la mañana será el pleno de toma de justicia como alcaldesa Eva María Masía, con el procedimiento igual que en una toma de posesión, en la que disteis cuando yo tome posesión, con la votación secreta de los concejales y concejalas de cada grupo municipal. Se hará igual, cada grupo presentará candidatos y se procederá a votar de forma secreta. Lo que yo os anuncio ya es que yo no me presentaré. Es decir, el grupo socialista no va a presentar ni candidato ni candidata a esa votación. También como ya hizo Eva María Masía en la otra toma de posesión, que sabéis que Ciudadanos, Eva María no se presentó a esa votación y yo desde luego tampoco lo haré en esta. Y luego los pasos de Albacete es verdad que la gestión de Albacete y la gestión de Ciudad Real no tienen nada que ver. Cada uno ha gestionado, ha llevado sus políticas. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando bien con Ciudadanos y desde luego no queda nada. Y a día de hoy el cambio es seguro, el cambio se va a producir con total normalidad, con total serenidad y simplemente para seguir trabajando adelante. Yo seguiré aquí trabajando con mi grupo y no peligra nada. La fecha de hoy no peligra nada. Sabéis que en política a veces los tiempos han sido y hemos visto días de cosas que pasan muy rápido. Pero bueno, hoy me tenéis aquí desde luego como grupo socialista y como alcaldesa de Ciudad Real. Tengo claro lo que pasará aquí y lo que pasará aquí. Eso sin ningún problema. ¿Y el área que hoy se acumula? Vamos a ver, yo ya he cumplido con algunos plazos, Manoli. Me queda también comunicarlo a mi partido, a mi asamblea. Sabéis que siempre lo he hecho cuando me presenté a las primarias y cuando todo. Probablemente la semana que viene me reuniré con todos los militantes en mi asamblea. Ya lo he comunicado a mi secretario local y a mi secretario regional. Ya lo he comentado a mis compañeros del grupo municipal. El siguiente paso será hablando con mi partido y después organizaremos una rueda de prensa con todos ustedes donde realmente será una comunicación amplia de todo lo que se ha hecho, de lo que se va a hacer y de dónde voy a estar trabajando. Desde luego ya saben que para mí es Ciudad Real por delante y es en lo que me voy a encargar de este tema. ¿Pero no hay dudas que quedas en el ayuntamiento? Ninguna duda. No hay ninguna duda. Bueno, se habló de ofertas, el presidente incluso lo dijo. Pero desde el minuto uno yo me presenté a las elecciones para estar en Ciudad Real cuatro años. Me eligieron los ciudadanos, ganamos las elecciones para cuatro años y si hay algo que yo llevo a gala en política es la coherencia. Y en esa coherencia, se haga lo que se haga, me propongan lo que me propongan, yo me quedo en Ciudad Real hasta el final de la legislatura exclusivamente en Ciudad Real. Muchísimas gracias. Gracias.